No, pero el público dijo, sí, ellos tienen que ganar la competencia y hoy son los flamantes ganadores. María Elsa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Kike? ¿Qué tal, chicos? Y nada, gracias. Y súper feliz, súper feliz por el resultado. Bueno, tenemos en cámara, ¿podemos mostrar el trofeo que se ganaba una noche, por favor, Pedrito y María Elsa? Ahí está. ¿Dónde va el trofeo? ¿A la escuela? Mira lo que es eso. ¿Dónde va a estar? La van a dar un lado al otro. Sí. Un ver en cada casa. Ahora, Pedrito, ¿cómo? Ayer fue. Ayer fue al colegio. Ahora, vas a hacerlo pasear por la casa de tus... ...es tus excompetidores de Bailando por un sueño 2. ¡Qué malo! Esa es una banda, es una banda. Le vas a llamar a Lorena, le vas a decir, Lorena, te lo llevo a la casa de un rato para que lo tengas ahí. ¿Vos le dedicás esta competencia a los excompañeros? Sí. Él ganaste la competencia a su hermano. Que se esforzaron mucho ellos, también se merecían ganar, ¿verdad? No, en esa instancia todo lo merecían. Una cosa es dedicar y otra cosa es compartir. Dedicar puede sonar medio feo. Compartir. Compartir, claro. Es más por el esfuerzo. Paola, por ejemplo, te dijo que era injusto que vos estés en la final. Mira, yo creo que yo era bonito Paola. Vamos a ver la verdad. Lo dice... No está prendido. Paola lo dijo en el marco, digamos, de la búsqueda de votos, por un lado, ¿no? Y lo de Isabel, me imagino que todos los famosos en un momento, en un momento, no, desde el principio nos compenetramos con el sueño. Y claro, me imagino que la sensación de frustración sí le dijo, como que le llevó a decir esas cosas. Pero bueno, es así. Lo concreto hoy por hoy es que hay 200 estudiantes paraguayos que van a tener mejores condiciones de estudio y era lo que a nosotros nos importaba. Pedro, ¿qué tuviste vos que no tuvieron las demás parejas para ganar la competencia? ¿Qué tuvo esta pareja que no tuvieron las otras dos parejas? Bueno, todos nos entregamos. Yo creo que lo que pudimos tener es la llegada a la gente. O sea, tuvo más gente. Pedro tiene televisión y María Elsa, como decimos, a partir del raio del caño, ella también colaboró para que la gente, el público masculino pudiera votar. Esa es la ventaja.